¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Pierde el balón de Embele Nos acercamos al cierre de la primera mitad El equipo visitante Marito lleva una ligera ventaja Pero esto aún no se acaba La verdad que el partido ha estado bastante parejo A pesar de que el Barcelona va adelante del marcador Tiene que cuidar mucho la pelota Pero el final es peligroso Se va a apugar un minuto más en este compromiso Ha mandado un gran pase Controla bien el disparo Es increíble la motivación que tienen estos jugadores Por el aliento del público El córner que llega al área El del Barça será un vestuario contento Después de 45 minutos Se van arriba en la pizarra Nos metemos en la segunda parte del partido Intentando sumar goles En el segundo tiempo estará el Barça Rofiña Pedri Crespira Sin inconveniente para el arquero Sin inconveniente para el arquero Hermosa barrida Rofiña Rofiña Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Era una jugada buena Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo Ira Rofiña Rofiña Y tiene espacio para el partido Con el 4 Ronald Araujo En la cancha Con el 15 Tristence Riquel Es elogiable como este equipo Aún perdiendo Siguen tranquilos Concentrados Buscando locación ideal Otra pérdida de balón Levandowski la tiene Balón al poste lejano Ahora hay peligro Cómo falló ese rechazo La mocha de Koundé Rofiña tiene el balón Bien bloqueado eso Buena esa barrida Insiste el hinchado Que le pigue Lo va a empatar ahora Ahí entró Apoya jugada Despera una enorme Atrapada Enorme intervención Del arquero Llega a la definición La verdad Fernando Que siempre tienen que estar Los delanteros Esperando de que O viene el defensor O viene el arquero Se equivoque O den un rebote La verdad que Lo que arrancó Ese arquero Fue fenomenal Pero dio rebote Y ahí está Para aprovechar la oportunidad Y la mejora Y la pizarra Por ahora 1-1 Adiós Lo dice el defensor Corner Que va para que el defensor Lo aproveche Impresionante La etapa El tercero El rival No logra entender Cómo es el fútbol Ya se viene un cambio Siempre viene Bien mover las piezas Le sustituirá Con el 10 Sandozay Agendrón Mete a nombre De Belesco El Barcelona Sale de la cancha Se ve el estilo De esquina y cuarto Víctor Tsingakov Tapa bien esa pelota Parece buena Parece buena Y ahí está Y con esto retoma En el camino De la victoria Bueno fue un contraataque Para ver Una y otra vez Y acá lo tenemos La verdad que acá Le pega tan bien Y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces Que ha usado también Y ya hemos visto Que era un golazo Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos Buscando espacio Si están Para tratar De conseguir la igualada Jordi Alba La banda para Jordi Alba Muy buena pelota Hace muy bien Su trabajo Este partido Se está notando La tensión En el estadio La gente que empieza A ponerse nerviosa Yo creo que la gente Está un poquito Así como molesta No queda mucho Para que termine el partido Y van perdiendo Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Y continúe Este árbitro No se adelanta A tomar decisiones Hay dos minutos De tiempo agregado Al compromiso Tiene lugar Para ir cómodo Por el extremo No Papá Si no es Que era No Ahí ve el árbitro Mario Le va a mostrar Tratita amarilla Tarde pero la va a sacar Si Para tener un poquito Límpetu de este partido Ahora se va a producir La sustitución Linda ocasión Para empatarlo Desde el tiro de esquina El córner Que llega al área Ha sacado bien El peligro Ahí está Se terminó El derbi Por el Barça En un partido Muy cerrado Esa diferencia De un gol Me parece que es lo justo Tratita amarilla Fue un pozo Y Que se pasen El peligro De un gol Se me Tratita amarilla ¡Mirá qué bien! ¡La presión alta para eso se hace! ¡Oh, buena atacada! ¡Monos del arco arriba del travesaño! ¡Muchas pasividad de este equipo! Esperando nada más, aguardando, timorando ¡Se escapa la pelota! ¡Está de enorme el arquero! ¡Qué gran oportunidad para que el Barça ahora consiga ampliar! ¡Buena esa barrida! ¡Insiste el hinchado que le pegue! ¡Ahí entró! ¡Gol! ¡Vaya jugada! ¡Espera una enorme! ¡Parece buena! ¡Y ahí está! ¡Y con el terreno para el camino de la victoria! ¡No, papá, si no era! ¡No, si no! ¡No, papá, si no era! 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 Gracias por ver el video